Muchas empresas que quieren posicionar un producto o un servicio en internet a veces reciben una oferta para sus redes sociales y es que les están vendiendo cuentas ya posicionadas o seguidores. Es buena idea tomarlas, comprarlas. Vamos a ver este tema aquí sobre marketing digital. Álvaro Abril es mi invitado, es el director de Dineroclub.net y vamos a hablar sobre este tema de marketing digital, de redes sociales, pero en específico de qué errores no cometer para no botar la platica. Bienvenido, Álvaro. Encantado y honrado de estar en tu programa, Juan Carlos. Álvaro, a veces la gente cuando toma la decisión de comprar cuentas que ya existen posicionadas en Instagram, pues se nota que está botando la plata a la basura. Háblenos sobre cuál es la recomendación práctica y positiva para hacerlo mejor. Juan Carlos y queridos televidentes, todo se resume en que el target de esa cuenta sea similar o compatible al tuyo. Por ejemplo, si yo vendo postres en Chinchiná Caldas, ¿para qué me compro una cuenta de una modelo que tiene 170 mil seguidores en todo el mundo? Sabiendo que seguramente ni siquiera habrá seguidores en Chinchiná en esa cuenta. Solamente tendría un prestigio, que de hecho el prestigio creo que superaría el número de habitantes de Chinchiná, así que no sería nada creíble. Y entonces, Álvaro, ¿en qué caso sí aplicaría que pudiera ser positivo para quien compra la cuenta? Imaginemos el caso en que sea la misma modelo, que tiene 170 mil seguidores, pero lo que se está vendiendo es ropa interior femenina, vendida por internet de una tienda virtual con despacho a muchos países de Latinoamérica. En ese caso sería perfectamente interesante comprar esa cuenta. Eso valdría la pena. Ahora que tendríamos que diferenciar entre, la gente se confunde entre utilizar un influencer y comprarle la cuenta. Son dos cosas muy diferentes. Álvaro, ya mencionaste los influencers. ¿En qué caso es conveniente utilizar esos influenciadores para que sí haya valor agregado, para que sí haya buenos resultados? En muchas ocasiones es muchísimo mejor utilizar un influencer que ponerse a comprar una cuenta. Por ejemplo, tenemos a alguien que es un arquitecto reconocido, que tiene 80 mil seguidores, y yo vendo materiales para construcción. Una recomendación de ese arquitecto seguramente subiría mis ventas. Eso es un punto interesante. Otra cosa diferente es que yo tratara de decirle al arquitecto, arquitecto, venda esa cuenta, por favor. Si yo le compro la cuenta al arquitecto, ya no tiene valor, porque la gente espera ver ahí al arquitecto, no a mi empresa, hablando solo de materiales. Entonces, eso se tiene que diferenciar muy bien. Hay una tercera forma que sería, la que no sirve para nada, y es comprar seguidores. Es decir, decirle a mucha gente de cualquier tipo, modelos, artistas, amigos, a Juan Carlos, a todo el mundo, que diga, sigan a Álvaro Abril. Y resulta que esos son seguidores que no son, que la gente va a seguirme, pues, porque dijeron que lo siguiera como por automático, pero jamás van a escuchar lo que yo digo. Quiere decir, Álvaro, entonces, que mis redes sociales van a ser más exitosas mientras tengan mayor afinidad esos seguidores con el producto o servicio que yo ofrezco. Efectivamente, Juan Carlos, y no solo con el producto o servicio que usted ofrezca, sino que trabaje en la misma región, o sea, que sea realmente un influencer o una cuenta que cobije la misma área geográfica donde uno trabaje, donde uno tenga su compañía. De nada serviría el mismo cuento del arquitecto, por ejemplo, porque sea un arquitecto en Estados Unidos y yo vendo Texas aquí en Colombia. Pues, él me podría referenciar, pero no voy a encontrar una sola venta por ese lado. Álvaro, hablemos de ese tradicional y ese famosísimo sígueme y te sigo. ¿Qué tan conveniente es o qué tan malo es para las marcas? Déjame decirte que el sígueme y te sigo se ha súper especializado. Ahora hay miércoles de seguidores, jueves de seguidores, viernes de seguidores, hay follow me, hay follo me, hay una cantidad de derivaciones increíblemente imaginativas y en todas hay gente que te va a seguir. Pero la pregunta es, ¿para qué? Sígueme y te sigo. Yo te sigo, tú me sigues, pero ni yo te escucho ni tú me escuchas. Entonces, realmente el valor de eso es nada, es orgullo personal. Decir, ah, ya tengo 430 seguidores, pero nadie ni me escucha, ni a mí me importa escucharlos, mucho menos. Álvaro, yo creo que podríamos concluir todo lo que usted nos ha dicho en que es mucho mejor tener calidad que tener cantidad. Desde luego. Si usted tiene una cantidad de gente que no te está escuchando, será un orgullo personal que no se lo cree sino usted mismo, realmente. Pero si nadie lo escucha, no vendes nada. Bueno, muy bien, muchas gracias por aportarnos esas ideas tan interesantes aquí en el programa. Muchas gracias a ti, Juan Carlos, por la invitación. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. Gracias. Gracias.